El reto de lograr el hambre cero en el 2030, uno de los principales objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, no se alcanzará si se mantiene la situación actual, marcada por los efectos del cambio climático, la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania, alertó hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. El informe Perspectivas Agrícolas 2022-2031, elaborado junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y presentado este miércoles, revela que el objetivo de eliminar el hambre en los próximos ocho años no se logrará si la productividad agrícola mundial no se incrementa en un 28%, tres veces más de lo que ha crecido en la última década. Además, las cosechas deberían duplicarse para llegar al 24%, mientras que la producción de carne animal tendría que crecer un 31%, todo ello siguiendo las medidas de sostenibilidad necesarias para que las emisiones de gas de efecto invernadero no sigan creciendo y así alcanzar paralelamente el objetivo de la ONU de reducir tales emisiones. Alcanzar ambos objetivos en menos de 10 años solo a través de la mejora de la productividad sería muy difícil, lo que sugiere que es necesario tomar otras medidas en paralelo, se subraya en el informe. Entre las propuestas necesarias para revertir la situación destacan las de aprobar políticas directas que mitiguen las emisiones de gases, implementar nuevas tecnologías para transformar y hacer más resilientes los sistemas agroalimentarios, aplicar medidas más estrictas contra el desperdicio de alimentos y limitar el exceso de ingesta de calorías y proteínas en los países con mayores ingresos. Sobre Latinoamérica y el Caribe, la FAO y la OCDE señalan que a pesar de ser la región que más exporta, sigue enfrentándose a grandes retos para reducir la inseguridad alimentaria, provocada especialmente por el aumento de los precios durante la pandemia del COVID-19, cuando el número de personas que sufren de extrema pobreza aumentó un 13,8%. La principal dificultad es la dependencia del sector agrícola y pesquero en su economía, un 10% del PIB regional, pues ambos se verán cada vez más afectados por los fenómenos climáticos adversos y por los recientes costes elevados del transporte, la energía y los fertilizantes, dificultando la vida de los 15 millones de pequeños productores que trabajan en la región. Para Noticias 12, Luisa Centeno.